cadena nacional para las ocho de la noche y efectivamente cuando el reloj marcaba esa hora ya el presidente de la república Alejandro Yamatey se dirigía a la población haciendo énfasis principal en las acciones que se estarían entablando tras la situación tan conflictiva que se ha vivido durante las últimas semanas en Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. Presentamos ya el mensaje de silencio. Hoy reitero mi rechazo a la violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado cometidas el viernes 7 de enero en las comunidades de Pachuquitín y Sanjuyú, quienes acompañaban al Ministerio Público para ejecutar diligencias judiciales, allanamientos y órdenes de captura contra los presuntos responsables de la masacre del pasado 17 de diciembre, actos que fueron cometidos por un grupo ilegal armado que opera en el área entre Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. Deseo expresarles mis más profundas condolencias a la familia del inspector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Canahuitista, quien falleció por disparos de arma de fuego utilizadas por personas que generan confrontación en dicho lugar. El inspector Canahuitista murió en el cumplimiento del deber con la defensa de la ley, así como tratando de preservar la vida y la seguridad de los guatemaltecos. Sigo con la atención del caso La Evolución de la Salud de los nueve agentes que sufrieron heridas por arma de fuego, uno con arma blanca y 40 por objetos contundentes, además de dos agentes fiscales del Ministerio Público que también resultaron heridos. Cabe señalar que se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes lamentablemente nunca acudieron a cumplir con su mandato, tal y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. He girado instrucciones para reforzar las medidas de seguridad en la zona, que se encuentran bajo estado de sitio desde el pasado 20 de diciembre, con el fin de restaurar la seguridad y devolver la tranquilidad a los habitantes con pleno respeto a sus derechos fundamentales y para profundizar las investigaciones que permitan judicializar los actos ilegales. Además, como resultado de las mesas de diálogo, les informo que el proceso encabezado por el ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa con las comunidades de Chirijox, de Santa Catarina, Ixtahuacán, Patsité y Chocoljá 1 y 2 de Nahualá, dieron como resultado un primer acuerdo de restablecimiento de los servicios de agua y el cese de las agresiones entre dichas comunidades. Para tal fin, el Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros, restauró el servicio de conducción del agua y se seguirá resolviendo dicho conflicto, buscando alternativas que brinden la posibilidad que cada comunidad cuente con su propio servicio. El día de hoy se llevó a cabo una reunión entre las aldeas de Pachuquitín de Nahualá y la aldea Chiquicís de Santa Catarina, Ixtahuacán, en la cual se estableció una hoja de ruta para resolver las diferencias territoriales y la libre movilidad en la carretera que ambas comunidades comparten. Ambos acuerdos han quedado legalizados en actas firmadas por las partes y el gobierno reitera su compromiso de atender los requerimientos planteados e invita a las demás comunidades de ambos municipios a sumarse a este proceso de diálogo que avanza de forma alentadora y que permitiría la definición de los límites territoriales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes tanto de Nahualá como de Santa Catarina y Ixtahuacán. Sin embargo, es de hacerse notar que las investigaciones desarrolladas han permitido la identificación de algunos de los responsables de la masacre del 17 de diciembre, así como de otras personas relacionadas con actividades criminales y que son responsables de la inestabilidad que se vive y de los ataques contra las autoridades. Insto a la población a que contribuya brindando la información necesaria que lleve a la captura de los supuestos responsables para presentarlos ante los tribunales de justicia y que los hechos no queden en impunidad, por lo que se ofrece una recompensa de 50 mil quetzales a las personas que faciliten información y conduzcan a las aprehensiones para lo cual se garantiza la confidencialidad de la información. Mi gobierno ratifica su compromiso de respetar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Este lamentable hecho que vivimos el 7 de enero no quedará en la impunidad, pero los orígenes del conflicto que datan de 1863 seguirán siendo atendidos de manera que podamos definir los límites de ambos municipios. La población pueda aspirar a vivir en paz y ser productiva. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Así cerraba esta cadena nacional el presidente de la República, Alejandro Yamatey, haciendo referencia a las distintas acciones que se estarán entablando tanto por el Ministerio de Gobernación como del Ministerio de la Defensa. Pero hacía un énfasis principal también en el apoyo que puede brindar la población al brindar información sobre las personas que aparecen en pantalla que ya son buscados por la justicia. Se ofrece una recompensa de 50 mil quetzales por la información sobre estos señalados de los ataques en contra de pobladores y las autoridades en Sololá. Así se espera poder llegar a un diálogo, llegar a un acuerdo y poner fin a ese conflicto que ha afectado a estas comunidades. Así es como 50 mil quetzales se ofrece de recompensa a estas personas que aparecen en pantalla. Si usted quiere obtener más datos, ver de nuevo esa fotografía, recuerde que también está disponible ese mensaje presidencial a través de las redes sociales del gobierno de Guatemala. Ahí tiene usted Martín Ziquín Huarchag, recompensa 50 mil quetzales. También otro sujeto que aparece en pantalla, Diego Huarchag. Huarchag, también recompensa de 50 mil quetzales. Antonio Izquier Rosario, Lorenzo Ziziquín Izquier. Vamos entonces con las fotografías de las personas que son vinculadas a este ataque. Martín Ziquín Huarchag. También por información que pueda dar con el paradero de estos hombres, Diego Huarchag, Huarchag. Son 50 mil quetzales. Ellos están siendo buscados por la justicia. Tendrán que enfrentar toda la situación porque son los principales señalados de cometer el ataque contra los pobladores y las autoridades de Solola. Si usted tiene más información de estos sujetos, por favor hágala llegar al gobierno de Guatemala. Denuncia los números que aparecen en pantalla. El 110 de la Policía Nacional Civil.